Tengo ya, o bien, o bien, o bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Stefan. Lo kan dateng kopi viral. Ntar kelar 15 menit aja nge-vlog sama gue ya? Boleh. Hei. Oke. Oke. Bi. 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 We're going thanks a little. Oh, of course. You look so beautiful. ¡Aaah! 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 ¡Wooow! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Jika... ¡Conjuring seren dong! ¡Permasalahan ini, semoga membuat kamu semakin dewasa! ¡Sebentar, sebentar! No, 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 no. Oh, no, 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 no... Wah muda Friends. Kita lihat ya. Ini ada nih fakta visualnya. ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Ah, nada! ¡Ah, nada! ¡Ah, nada! ¡Lima! ¡Bona! ¡Ah, nada! ¡Así, nada! ¡Aku dikirimin buka banyak banget! Emang aku keburak! Tapi saling kalau Ingat-ingat, Saling, kalau Valentine yang tahun kemarin apa yang dilakukan, Steven, sama kamu? Masih ingat, enak? Lupa, tapi lupa. Lupa tapi lupa. Lama-lama amnisio beneran, lu ya? Ya, mereka memang kayak Saling kan tadi bilang banyak yang menyayangi, banyak yang mencintai, dan banyak yang pengen membeli. Serahasi, lo Bi. ¿Ya sabes? También hay gente que me aprecio y que me dio. ¿Y qué me aprecio? ¿Como lloron, atención? Cuando mide mide. ¿Y se diga a otro lado. ¿Como ve en el 90 años. En el 80 años. ¿Ll minute ogni bule? Te hay una buena buena. Sé, sí, es que está hablando. Ya, está y un saludo. Me meto después de irme en la pasada. Es una espécie deỏ이가 especial para ella. Es que también quiero inspirar la emoción. Eso es muy fácil. Ga puede ser más fácil. Ya, está bien. Vamos a dejar. Es que es diálida, Misteri Guests, y 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